Música Hola amigos, mi nombre es Merdíez Hoy vamos a ver un mod bastante interesante Para la 1.14.4 Y este mod se llama Man Catcher Está bien, o 21 Man Catcher Que en español sería algo de Atrapa humanos o algo así El atrapador de humanos Y bueno, añaden Tres cositas en el cual dos tienen crafteo Y uno pues es el resultado De un crafteo, está bien Dicho esto hay que tener en cuenta que el creador se llama Neroxix o Neronix 17, madre mía es que no No sé leer, lo siento mucho, estoy aprendiendo recién Y bueno, en realidad el mod es Súper pequeñito, el mod es Muy muy corto, en el cual añade solamente Esto de aquí, que vendría siendo el Man Catcher, está bien Y con este palo, por así decirlo Que por cierto se craftea con dos de palo y dos De gancho, de hilo, con un barrote De hierro en este lado Pues tendríamos este Man Catcher Que esto nos va a servir para muchas cosas Interesantes En primer lugar, nosotros detestamos muchísimo Ir de un lugar a otro Buscar cerdos, ovejas Pollos, lo que sea Para hacer nuestras granjas, vacas Y llevarlo hasta Nuestra zona de granja Porque está muy lejos Y es como que Muy feo En el cual Tú tengas que llevarlo A trapez de Pues, qué sé yo Setas O qué sé yo No sé El tema del trigo Todo eso A las ovejas A las vacas A los cerdos Etcétera Pero bueno, semillas Iba a decir setas No sé por qué dije setas Nadie puede llevar con setas Pero bueno En este caso Al momento de tener El mancatcher Y también un saco vacío Que por cierto El saco vacío se hace Con dos ganchos De hilo Tres de hilos Y cuatro de cuero Podemos hacer uno de estos Necesitamos varios En realidad Si es que queremos llevar A más de un mob Vamos a hacer solamente Acá 16 8 8, está bien Se puede sacar a 64 Ya lo vieron Pero bueno Vamos a poner survival Y con esto Simplemente podemos darle Clic derecho Y lo guardamos Como están viendo Se va a crear Un objeto nuevo En el cual Obviamente no tiene crafteo Porque es la El resultado De un crafteo Como mencioné anteriormente En el cual Desde el empty sack Ok Dicho esto Tenemos Al momento de darle Clic derecho a la oveja Como lo hice anteriormente O un par de segundos atrás Tenemos el Filled sack O sea Como que El saco lleno El saco Con un objeto adentro En este caso Dice el nombre Del mob En este caso Es la oveja Y también te dice La vida De 8.0 Yo quiero hacer pruebas Muchachos Porque no voy a estar Feliz Si es que no hago pruebas De hacer Con Que se yo Golems No con un dragón Del End Ok Y por cierto Si es que lo puedes probar Esto con un amigo O si quieres instalarte Que se yo Un survival Con amigos Te recomendaría Probar este mod A ver si es que se puede También Atrapar amigos Yo diría que no Que se te va a crashear Porque obviamente El juego No reaccionaría Cuando atrapas A tu amigo Por ejemplo Ahorita mismo En donde esta la oveja En el saco Donde estaría tu amigo Osea Que en la pantalla No tendría El mundo de minecraft En donde lo tendría Eso no reaccionaría El minecraft Y por eso Crashearía Y es un supuesto Esta bien Ya que el mod Se llama Mancatcher Atrapa humanos Y este no es un humano Así que Por si es que Por si las moscas Hay un comentario extra En la parte Pues de los comentarios Vaya Valga la redundancia Pues eso Esta bien Por si es que tienen Algunas dudas No lo intenten Porque se te va a crashear Dicho esto muchachos Vamos a hacer El golem de hierro A ver Acá estamos Si se me crashea Es por culpa de ustedes Porque es para ustedes La review Ahí estamos Guapedón Sicario Hermoso Chulo Precioso Vamos a ver Si es que te podemos atrapar Ah pues mira Si podemos Ahí está Golem de hierro Tiene 100 de vida Y bueno Bueno muchachos Esto está bastante Bastante interesante Bastante agradable Y como están viendo Vamos a hacer lo siguiente La última prueba Pero esto lo vamos a hacer En creativo Porque paso de ponerme En Fuera de cámaras Protección 4 Y todo eso Para el Wither Vayan Porque vamos a enfrentarnos Al Wither Enfrentarnos entre comillas Solamente vamos a ver Que es lo que podemos hacer Con lo que vendría siendo El tema del Wither Está bien Vamos a poner acá Wither 1, 2, 3, 4 Por cierto Esto de que es nuevo Ahí estamos Decoración rosa de Wither Esto acá nunca lo había visto Y esto es del Minecraft Ahora que lo pienso Pero bueno No sé por qué saqué 3 4 mejor dicho Vamos a poner survival Vamos a poner acá 1, 2, 3, 4 Yo me pondría en creativo Ahora que lo pienso 1, 2 y 3 Esperamos a que se llene La vida Ok Va a ser una explosión horrible Pero tenemos que estar atentos Porque iba a ir a A por los Pinches mobs seguro A ver Ahí estamos Ok vamos Oh 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 Muchachos No sé por qué hiciste eso Pero bueno Oh Oh acá lo tengo 300 de vida tenía el Wither No sabía Es la primera vez que veo Un Wither Atrapado en un saco Sin que crashe Porque normalmente Algunos mods que añaden esto De atrapar mobs Pues suelen crashear Eh Otra cosita muchachos ¿Qué pasa si es que añado O un mod aparte Que añade mobs enemigos O Que se yo El mod este de Que se yo De nuevos animales En Minecraft ¿Qué pasa si Si atrapo algún mod de eso ¿Me crashearía? Yo pienso de que no muchachos Está bien Según la experiencia que tengo Con estos mods Porque ya saben que no es La primera vez que hago Reviews de mods Ok Y antes tengo que estudiar los mods Yo pienso de que no A menos Que pues No sé Tengas Tenga este mod Justamente Alguna incompatibilidad Con algún mod De ello O sea Algún mod que añade Nuevos enemigos Nuevos animales Y todo eso ¿Está bien? Pero yo pienso de que no Crashearía si es que tú Intentas agarrar Un mod Que no tenga nada que ver Con el Minecraft Vanilla ¿Está bien? Porque creo yo que Las primeras preguntas O las primeras dudas Que tendrá el creador De cualquier mod De sacos O de atrapar mobs En este caso Pues Es eso ¿No? ¿Podría atrapar Mi mod ¿Podría atrapar Algunos mobs Que no tengan que ver Con el Minecraft Vanilla El Minecraft original? Pues obviamente Eso es lo que siempre se preguntan Yo pienso de que Si se podría muchachos Igualmente me lo pueden poner En los comentarios Y probarlo ustedes Fuera de cámaras Dicho esto muchachos Vamos a dejarlo Hasta aquí Espero que les haya gustado Muchísimo Este mod Super pequeñito Pero muy interesante Un saludo Y hasta la próxima Bye Bye ¡Hasta la próxima!